¡Suscríbete al canal! Yo no hablo idioma perruno. ¿Qué hizo ahora ese idiota? Me tocaba vigilar en la noche. Yo empecé a la medianoche y en el viernes... Déjame adivinar. No llegó. No sé a dónde va ese comer mierda. ¡Oh! ¡Un pasajero especial! Soy Lola, la diosa de la mercancía y los chismes. Lola, la diosa de la mercancía. Bueno, siempre tienes hambre, ¿no? Tal vez me gane tu cariño si te traigo algo. ¡Eso es rico! El trabajo no tiene... No, 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 no. ¡Mierda! ¡Mierda, carajo! ¡Mierda! ¡Me moveré! ¡Ríndete! Hola, habla Espada. Hola. Papá no es muy bueno con la tecnología. Me pidió que te enviara una fotografía del veneno. Ya he lidiado con el veneno antes, pero ¿qué he considerado de su parte? Yo no diría eso. Papá no confía en forasteros, pero... He visto lo que puedes hacer. Mira la fotografía. Y demuéstrale que sabes lo que estás haciendo. Carlos, soy Danny. Danny, Danny de libertad. Lo sé. ¿Crees que lo olvidé o qué? No. Solo no sabía si... Olvídalo. Voy a buscar un poco del veneno de Castillo. Busca los contenedores amarillos. Los aviones fumigadores también tienen veneno. De acuerdo. Yo me encargo. Con cuidado, Danny. Busca los contenedores. Busca los contenedores amarillos. Busca los contenedores amarillos. Los contenedores el veneno de Castillo. Busca los contenedores amarillos. Busca los sentimientos. Todo en orden. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Suscríbete! Este veneno de mierda ya no dañará a nadie ¡No! ¡Suscríbete! 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 Mamalón, por aquí Dime lo que sabes Aquí encontrarás los suministros Ah, y si me sorprendes con tu mira, recuerda esto Muchas gracias Lo siento, me lo tengo que llevar ¿Qué? ¿Qué carajo? ¡Gracias! 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 Te veo, francotirador ¡Gracias! 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 Sé que escuché algo. Buenas noches. Un oficial. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Ah! ¡Demuéstrate! ¡Guárdate, veo! ¡Te entregaré a casa! ¡Más veneno destruido! Estoy un poco más cerca de ganar la confianza del viejo ¡Dani! El ejército guarda parte del uranio empobrecido en esas zonas antiaéreas Consigue un poco para que pueda darte más supremos Si vuelas esos cañones en pedazos, podrás volar libre como un pájaro por los cielos de Yara ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete ahora! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya! ¡Un caballo mágico! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Dale aquí! ¡Quieto! ¡Vamos! ¡Oh, alto! ¡Con calma! ¡Vamos! ¡Quieto! Debo estar alerta. Coño, los fumigadores. ¡Vamos! 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 ¿Qué es eso? Más veneno que arde en llamas. Apuesto a que a Carlos le encantaría ver esto. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡El camión! ¡Me voy a matar! ¡Para fina! ¡Toma! Carlos, ya está. Bien. Veamos si Napoleón el pequeño capta el maldito mensaje. Tengo más trabajo para ti. Regresa al campamento. Intenta no perderte, turista. He. Tequila. Recuperación. ¡Adiós! ¡Suscríbete!